Hola, hola, soy Sonia Casi, les hago parte de Carola Academy y hoy estoy con... Ana Cristina Bello, maquilladora profesional, me especializo en dictar cursos de maquillaje profesional online y hoy les quiero mostrar cómo realicé este hermoso maquillaje como profesor. Y yo les voy a enseñar a elaborar estos hermosos aretes. Bueno, vamos a elaborar nuestros aretes de fiesta y para ello necesitamos topos. Yo elegí estos en forma de flor. Vamos a utilizar cadena, yo la cadena la corté en tres tiras del mismo largo. La cadena puede ser a elección de ustedes, tanto el largo como el diseño. Tengo este acrílico que me parece súper hermoso, ideal para estos aretes. Vamos a utilizar alambre, calibre 18, pinza plana, corta frío, punta de nylon, punta redonda. Entonces, manos a la obra, vamos a empezar. Tomo mi alambre, calibre 18 y con la pinza, la punta de nylon, vamos a alisarlo. Alisamos y con la pinza de punta redonda voy a hacer lo siguiente. La ubico acá, perdón, voy a pasar el acrílico. Paso el acrílico acá y, miren, ubico la punta, giro, giro, hago esto. Voy a cortar, miren, voy a dejar esta medida. Un dedito, entonces corto acá con mi corta frío. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a darle tres vueltitas así, miren. Entonces lo pongo acá. Y, miren, voy girando. ¿Sí ven? Bueno, me salieron dos vueltitas. Con la punta de nylon, ajusto acá. Me debe quedar así. Tomo mi topo y voy a abrir acá la argolla. Abro la argolla. Paso acá. Y cierro la argolla. Mira, me debe quedar así. Ahora voy a abrir esta parte de abajo. Y voy a pasar las tres. Miren, paso una. Voy a pasar las tres cadenas. Paso una. Paso dos. Y paso tres. Tomo la pinza plana y cierro. Y así de fácil realizamos nuestros aretes de fiesta. Aquí mi modelo ya tiene la piel previamente preparada con tónico y crema hidratante. Ahora vamos a iniciar corrigiendo algunas coloraciones de su piel, seleccionando un tono similar e incluso un poquito más oscuro para que ya se empareje por completo el tono. Esto lo realizamos en el área de la ojera y también en algunas manchitas que se encuentran alrededor del pómulo. Ahora sí vamos a aplicar una base ligerita sobre su piel. Usa texturas líquidas. Y ahora también con una base un poco más oscura que su piel vamos a esculpir el rostro definiendo el área de los pómulos. Con un corrector más claro vamos a generar un poquito de luz en el centro de su rostro y así vamos a obtener un resultado muy natural. Podemos agregar también un poquito de rubor en crema sutil para que el maquillaje dure muchísimo más. Ahora empezamos a sellar aplicando productos en polvo. Iniciamos con el iluminador en el pómulo. Continuamos aplicando rubor y bronzer para terminar de sellar la piel en esos laterales. Ahora rehidratemos un poco con un tónico, un agua de rosas antes de aplicar el polvo traslúcido que va a sellar todo el maquillaje. Ahora sí seleccionamos unos polvos traslúcidos que no van a aportar peso a la piel y empezamos a aplicarlo en todo el rostro a toquecitos. Si tu piel es seca puedes hacerlo con una brocha. Si tu piel es mixta grasa lo ideal es un pomito. En este punto puedes rehidratar tu piel para quitar el efecto polvo. Y ahora un toque que me encanta, aplicamos un rubor horneado con visitos de brillo para poder finalizar ese acabado en la piel. Ahora sí pasemos a los ojitos. Empezamos con el área de las cejas. En esta ocasión voy a seleccionar una cera que me va a permitir peinar las cejitas sin necesidad de maquillarlas. A continuación vamos a preparar el párpado utilizando el corrector más claro que el tono de la piel para que las sombras se adhieran muchísimo mejor. Un truquito que te doy es poder utilizar los polvos compactos también como sombras, en este caso en el primer tercio del párpado móvil, para que de esta manera no llevemos las sombras hasta ese inicio, ya que queremos generar una amplitud en la mirada. Para lograr un difuminado sencillo en tonos marrones vamos a seleccionar un marrón claro, uno medio y uno oscuro. También podemos agregar un poquito de negro si queremos que se vea más dramático. Utiliza también pinceles en diferentes tamaños para que no abarques el mismo espacio con cada tono. Empezamos con el pincel más grande posicionando el marrón clarito, luego tomamos el pincel mediano para posicionar el marrón medio y finalizamos con el pincel más pequeño para ir posicionando el marrón más oscuro e incluso podemos seleccionar un pincel más pequeñito para el negro si se te dificulta con el mismo que aplicaste el marrón anterior. Si te das cuenta, cada vez que aplico un tono más oscuro, este ocupa menos espacio. Esto es vital para que no te quede una sola mancha en el ojito, sino que se vea un degradado. No te preocupes si no te queda perfecto a la primera. Es cuestión de práctica y de ir seleccionando, como te decía, pinceles cada vez más pequeños. No olvides difuminar también de la ve externa hacia adentro, pero cuidando el tono beige que aplicamos previamente. Como yo deseo más drama, vamos a aplicar un poquito de negro, pero recuerda que no es obligatorio. Vamos a terminar de pulir ese difuminado hacia adentro, hacia afuera, para lograr un efecto más pulido. Ahora sí, podemos decidir entre dejar el párpado mate o agregar un poquito de brillo. Para añadir glitter o pigmento, que son partículas de brillo, vamos a utilizar un pegante especial. Este, por ejemplo, es de la marca NYX. Lo vamos a aplicar en el área donde queremos que se adhieran las partículas de brillo y luego vamos a proceder a aplicarlas a toquecitos. Dependiendo de la cantidad que tomes con el pincel, pues así mismo será el efecto. En este caso estoy realizando un efecto muy sutil. Puedes enfatizar con el brillo en áreas específicas. Por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo cerca al área del lagrimal. Con un lápiz puedes enmarcar un poco más la mirada. En el caso de ella, como quiero aperturarla, estoy solo aplicándolo en la parte externa, hasta el iris del ojito. No completamente para precisamente no hacer que los ojos se vean más pequeños, sino todo lo contrario. También difuminamos un poquito con marrón y miren qué bello va quedando. También podemos realizar un efecto más dramático utilizando un pincel grande y difuminando la última sombra hacia afuera, saliéndonos incluso de la ceja hacia las sienes. Esto va a generar un efecto lifting, pero también es opcional. Ahora puedes decidir entre aplicar máscara de pestañas o agregar unas pestañas postizas. Si te aplicas pestañas postizas, debes unirlas a tus pestañas naturales para que se vea uniforme. Si deseas eliminar el brillo de la tira de las pestañas postizas, utiliza un delineador líquido mate. Esto automáticamente hará que se vea más natural. Ahora vamos a los labios. Voy a utilizar un producto que se llama contorno en crema. También puedes utilizar simplemente un corrector más oscuro que tu piel, marroncito, y empezar a definir los labios como tú los desees. Luego aplicar un poquito de rosa en el centro y un gloss. Espero que te haya encantado que pongas en práctica algunos de estos tips y luzcas preciosa este diciembre. Espero les haya gustado nuestra propuesta tanto en maquillaje como en accesorios. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales como... Yo aparezco como arroba naviuri01 Y Sonia Cáceres raya al piso accesorios y Sonia Cáceres raya al piso masterclass. Nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!